Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar en esta ocasión del McLaren GT y bueno, como dice esto, la evolución del Gran Turismo según Joaquín bueno, como sabemos la marca británica ahora presenta oficialmente su primer Gran Tourer y bueno, y es un modelo que recoge y perfecciona la elegancia y confort de un GT manteniendo el rendimiento, ligereza y espíritu de las creaciones de la marca de Joaquín y ahora vamos a hablar de aquello, bueno bueno, tras varios adelantos el Gran Tourer de McLaren ya es una realidad y que se puede ver con todo lujo de detalles que es el McLaren GT, se une a la cada vez más numerosa familia de Joaquín ofreciendo una reinterpretación del concepto de Gran Turismo con un deportivo de motor central con diseño elegante y confort de marcha a la altura de este tipo de modelos pero que al mismo tiempo ofrece el rendimiento propio de McLaren bueno, se trata de un modelo que ocupa una selecta jerarquía dentro de la gama McLaren un puesto a la Sport Super Series y Ultimate Series bueno, por lo que estamos ante un ejemplar muy especial y con el que McLaren quiere llegar a un nuevo tipo de cliente bueno, el objetivo de Joaquín en este GT era crear un modelo pensado para viajar cómodamente a largas distancias ofreciendo al mismo tiempo una cualidad no tan habitual en los Gran Turismo como es ser liviano para ello este modelo hace uso de una fibra de carbono monocel 2T que hace que sea con 1466 kilogramos el modelo más ligero de su categoría siendo de hecho 130 kilogramos más ligero que su competidor más cercano y bueno, y un chasis que está específicamente creado para este modelo lo que permite mantener esta ligereza mientras, bueno, a la vez ofrece espacio suficiente para el equipaje con hasta 420 litros detrás de los asientos traseros suficiente incluso como para guardar un bolso de golf o dos pares de esquí junto a las botas y el resto del equipaje en total sumando el compartimento delantero del McLaren GT tiene 569 litros de capacidad y bueno, todo este espacio se hace posible gracias también a la posición rebajada tanto del sistema de escape como de su nuevo motor V8 de 4 litros biturbo con 620 caballos de fuerza y 630 Nm bueno, y está asociado a una caja de cambios de doble embriague de 7 marchas un motor que unido al peso contenido del auto hacen posible una relación peso-potencia de 405 caballos de fuerza por tonelada y con este modelo es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 3,1 segundos y una velocidad de una velocidad de 327 kilómetros por hora y bueno, el interior de este GT está diseñado para crear largos viajes con el máximo confort y cuenta con materiales de alta calidad y el sistema de infoentretenimiento más sofisticado de esta automotriz hasta la fecha y bueno, los asientos son exclusivos de este modelo y se han optimizado para cumplir con lo que se espera de un gran turismo y el interior cuenta con iluminación ambiental y un sistema de sonido premium de 12 altavoces y bueno, la tapicería puede ser en cuero napa, alcántara, cuero de grano fino y muy pronto cashmere la primera vez que se utiliza este tejido en una autoproducción y bueno, su elegante diseño tiene ciertos rasgos de su hermano mayor, el modelo Speedtail y aunque sigue habiendo un importante trabajo en aerodinámica aquí se ha priorizado un diseño más de lo habitual la belleza y simpleza de su línea frente al habitual diseño enfocado a la técnica de los modelos de McLaren este hecho con 4,68 metros el McLaren más largo de todos sin contar la gama Ultimate Series donde se encuentran los modelos más exclusivos y bueno, esto no quiere decir que su rendimiento sea inferior al de otros modelos de esta automotriz aquí McLaren, aquí la firma McLaren también ha buscado llevar el concepto GT más allá ofreciendo un nivel dinámico capaz de ofrecer una gran experiencia de conducción y un confort de marcha superior al de cualquier otro McLaren bueno, para ello cuenta con una suspensión de doble triángulo hecha con aluminio ligero con amortiguadores hidráulicos que cuenta con el sistema Proactive Damping Control que es capaz de leer la carretera y anticiparse a lo que llegará a continuación actuando en consecuencia bueno aunque el auto está enfocado a la comodidad de los ocupantes y a contar con un óptimo nivel de agarre su comportamiento se puede ajustar eligiendo las opciones confort, sport y track aunque resulta ser un auto apto para todo tipo de entornos incluso el urbano su altura libre al suelo esté 110 milímetros aunque cuenta con un sistema de elevación que lo lleva hasta los 130 milímetros con los que McLaren garantizan comportamiento no ya similar al de sus competidores sino igual al de un sedán convencional y bueno lo que sí interesa es el rendimiento deportivo para ello cuenta con unos neumáticos Pizirro de Pirelli a medida para este modelo buscando un término medio perfecto entre rendimiento confort y refinamiento y que llega acompañados acopanados de unas llantas de 22 pulgadas detrás y de 20 en la parte delantera y un sistema de frenos de alto rendimiento este automóvil llegará a fines de este presente 2019 con un precio de 110 dólares algo así como 210 mil dólares algo así como 400 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao